Luego de recalcar que no tiene conflicto de intereses porque no representa hoteles ni constructoras, Jaime Darío Seguera se comprometió a sacar a Morelia adelante con 143 compromisos en el arranque de su campaña por la Alcaldía de Morelia. Voy a entregar en este momento al presidente de mi partido mi declaración patrimonial para que la conserve y además le voy a entregar mi declaración de no conflicto de intereses, mi declaración fiscal. Yo no represento hoteles, ni represento constructoras, ni voy a terminar vendiendo gomas, ni zapatos, ni lápices al ayuntamiento. No tenemos conflicto de intereses. Acompañado por familiares, amigos, militantes del PRI y Partido Verde Ecologista de México y Ascensión Orihuela, Jaime Darío se comprometió también a trabajar de manera implacable contra la impunidad y la corrupción. Nadie podrá hacer señalamientos por actos de corrupción. Vamos a ser implacables en materia de impunidad y no vamos a tener soberbia ni vamos a permitir la prepotencia. Darío Seguera dijo que realizará una campaña limpia y propositiva porque los morelianos quieren respuestas y soluciones no más críticas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.